Por séptima semana consecutiva, baja el precio del combustible en el país. Esto incorpora la gasolina de 93 y de 97 octanos, que bajaron 5,8 pesos por litro. Por su parte, el diésel también presenta una baja de 5,8 pesos. Mientras tanto, el gas licuado experimenta un alza de 0,9 pesos. Conversamos con algunos conductores para ver qué opinan al respecto. Ojalá siga disminuyendo, porque nosotros trabajamos todos los días y igual para nosotros es complicado. Está bien, sí, se ha notado harto, así que estamos bien. Va a bajar unas dos semanas más y después va a subir unas siete semanas. Es muy positivo y ojalá se mantenga esta baja y no vaya a repuntar a futuro, porque eso perjudica los bolsillos de toda la gente. Bien, más debería de bajar. Me alegro que haya bajado. Bueno para nosotros, porque así podemos costear mejor los gastos que tenemos en los vehículos. Una buena noticia para las personas que desean viajar en este verano, ya que verán alivio en sus bolsillos.